A ver, hay mitos, hay mitos, hay mitos por ahí. Sobre el reglamento de tránsito ha dejado muchas dudas. ¿Placas de otros estados circulan normalmente? No. Si no tiene las reglas del Distrito Federal del Estado de México, no. Es más, al entrar a las carreteras, ahí va a encontrar usted unas leyendas con los colores de las calcomanías o los números para saber que ya no circula. Hay mucha gente que se le pasa el avión, y los he visto que estacionan su carro antes de cruzar la caseta, se van a comer chicharrines ahí a la tienda sindical que está ahí en la caseta, buscan un restaurantito, y ahí están estacionados. A las 10 de la noche ya se aventuran. Algunos se la juegan antes, pero bueno. Tengo una llamada vieja que no quiero dejar pasar, que dice, suplicamos a ustedes apoyo porque el presidente de la colonia, Laureles, está dando permiso para cerrar las calles, y como vecinos estamos muy molestos y preocupados. Repórtelo a la autoridad. Una de las grandes broncas es que la autoridad se hizo de la vista gorda y permitió que muchas calles se privatizaran. Al privatizar calles, hemos encontrado un problema serio, muy serio. Se vuelven ratoneras. La privatización de calles ha traído problemas tan serios, que al poner esos grandes macetones para que no entren las peceras, tampoco entran los camiones de bomberos. Y tristemente le diré que en algunos incendios los bomberos, en lo que rompen los macetones para poder meter el camión, la casa sufre más daños. Digo, le voy a avisar, o la fuga de gas se hace más peligrosa. Ojo, el cerrar calles que para seguridad hace que las patrullas no entren. Muchos patrulleros son bien vaguitos, y si les cierran las calles, pues menos rondinacen. Exíjale mejor a la autoridad que le cubra y que atienda todas sus necesidades. Cerrar calles no es la solución, es hacer ratoneras. ¿Sabe usted que hay muchos casos de familias que han sido robados, ultrajados, violados y demás en su propia casa, y que nadie se dio cuenta? No, la calle estaba cerrada por los mismos vecinos. Cuidado. Y repórtelo a la autoridad. No creo que la autoridad le esté dando permiso de cerrar la calle. Yo viví en una calle que cerraron. ¿Qué discutes con los vecinos? Se volvió una bronca. Y cuando nos dimos cuenta en aquella época que la delegación le había autorizado hacerlo, ¿cómo lo autorizó? Pues no dijo nada, el que calle otorga, ¿no? Pero bueno, en fin, reportaron de inmediato a la autoridad. Vamos a una historia que es totalmente diferente. Esta es una historia diferente. Una historia que se basa en el testimonio de la señora Corazón de María del Valle, que narra que el pasado 28 de mayo, su hijo Antonio Reyes fue una víctima más de la inseguridad. Mi hijo sufrió de un asalto. Lo agredieron físicamente, le pegaron, le quitaron su celular, su dinero. Fue en la puerta de la escuela, fueron por unos exalumnos, que se la pasan todo el tiempo en la calle. La señora Corazón, al no saber qué hacer, acudió a esta agencia del Ministerio Público en la delegación Iztapalapa, donde asegura que recibió por parte de las autoridades una atención y respuesta que jamás imaginó. Levantamos el acta correspondiente, me atendieron muy bien, no hubo corrupción hacia mí. Para mí es raro porque siempre teníamos la imagen del policía malo. Comenta que el proceso se llevó conforme a la ley. El agresor fue identificado como Arnold Ruiz Plata, de 16 años de edad, quien posteriormente fue detenido y canalizado al Consejo Tutelar de Menores. El presunto se puso muy agresivo, insultó a los policías judiciales. Mismos que identifica como Miguel Ángel Martínez Padilla y Armando Rubio Anaya, y quienes ahora se enfrentan a un problema, todo por cumplir con su deber. Y ahorita llevan una demanda en su contra, según por abuso de autoridad, cosa que no hubo agresiones, yo estaba presente, yo vi cómo ellos ejecutaron su trabajo. Agradezco al Ministerio Público, a los policías judiciales de la delegación de Iztapalapa, por su excelente labor. Susana Ortega, a quien corresponda. A ver, Samia, hay que ponernos en contacto, pero de inmediato, con el maestro Rodolfo Félix Cárdenas, Procuradur General de Justicia del Distrito Federal. Una de las grandes luchas son los buenos elementos. Y me gusta esta nota porque la señora está defendiendo a los policías. Casi todas las notas son por abuso de autoridad y comprobado. Aquí están deteniendo a un agresor, un chamaco de 16 años, de nombre Arnold Ruiz Plata, 16 años, es un pequeño delincuente, porque ya parece que aquí hubo una bronca de novia, la novia mandó golpearlo, cariñosa, la escuincla, y Arnold se ofreció, se fue de madreador, hágame favor. Pero aprovechó para quitarle el celular, dinero, y darle todavía la calentadita. Ahora, los judiciales actuaron bien. Ahora la familia de Arnold, señores papás de Arnold Ruiz Plata, de 16 años, que esperamos sigan en el Consejo Tutelar. El comentario es el siguiente. ¿Cómo lo han educado que se alquila para repartir fregadazos? Digo, aquí la bronca es de los papás, y ojalá que el maestro Rodolfo Félix Cárdenas tome cartas en el asunto y ahora le devuelva a los papás un 20 de educación que le faltó darle a su hijo Arnold. Arnold, por hacerle el favor o por enamoramiento, va y golpea a alguien, porque le gusta la chamaca también, pero además le quita el celular y el dinero. Arnold tiene problemas. Arnold es un pequeño delincuente en incubadora, que hay que tratar de corregir, señores papás. En lugar de demandar a los policías judiciales, ¿por qué no se ponen a ver por qué los judiciales detuvieron a su hijo? La cosa va más profunda, y eso a nadie le gusta. Le estoy diciendo que ustedes hicieron algo mal si su hijo se comporta así. ¡Ojo! Y atención a la Procuraduría, buenos elementos hay que protegerlos, a los malos reventarlos, pero atención a esto. Samia, te encargo mucho, ¿no? Claro que sí, señor, con mucho gusto. Además, siempre les estamos avisando de lo que pasa de los malos elementos, y en este caso también es muy importante, como dice usted, avisarle de los buenos elementos y de la labor que ellos han iniciado. Pero aquí defenderlos a capa y espada, y ahora citar a los papás y devolverles la denuncia, pero por malos padres, porque si Arnold se comporta así, los familiares de Arnold tienen la culpa. Así es. Digo, Arnold no era malo. Quiero pensar. O que habrá visto en casa. Claro. Las cosas, ¿no? A decir de la señora, y es el testigo presencial de esto, ella vio que actuaron conforme a derecho, conforme a la ley, en tiempo y forma, me hicieron las cosas así como se tuvo que hacer. Tuvieron que someter a Arnold, porque parece que es muy bravucón, y que se quiso defender de los policías que lo estaban remitiendo, ¿no? Sí, señor. Hay que avisar que el MP se comportó en tiempo y forma y cumplió con todo, y los policías también, pues que los apoye la Procuraduría para demostrar que los buenos elementos siempre van a tener el respaldo de una Procuraduría, y los malos también van a tener la sacada de la Procuraduría, ¿no? Así es. Qué curioso, ¿no? Cuando actúan, porque actúan, y cuando no actúan, porque no actúan. Pero el caso es que aquí ningún huevo embona. En fin. Bueno, vamos a más información. A ver que tengo aquí un deseo. Es una nota que nos manda Miguel Méndez. Vamos hasta El Salvador, San Salvador, El Verde, allá en Puebla. Ella es doña Epigmenia Pérez Dimas. Desde hace 20 años padece diabetes militus tipo 2. Vive con su nieto que es campesino. Sin embargo, todos los días se encuentra sola, porque él tiene que salir a trabajar para conseguir el alimento de cada día. Hoy, ella se encuentra afligida porque dos meses atrás empezó a sentir un terrible dolor en uno de sus pies, y no sabe si es gangrena u otra enfermedad que le quite la posibilidad de volver a caminar. Sentí que del dedo se me levantaba el cutis. Y entonces ya comenzó a dolerme el dedo. Y le recortaron el cutis. Decíamos que tal vez iba a cambiar la piel, pero no ha seguido así. Debido a este padecimiento, doña Epigmenia no puede caminar y su vida se ha vuelto complicada, porque depende de sus vecinos para poder moverse. Es por esto que ella pide apoyo para seguir adelante. El deseo que me dieran, siquiera para que a veces me saque un ratito mi hijo o mi nieto, que me saque a distraerme un poquito. Si es lo que yo desearía. Me socorrieron una silla de ruedas. Ahora, solo queda esperar a que este llamado sea escuchado y su deseo se vuelva una realidad. Porque para ayudar a alguien, solo hace falta intentarlo. Desde el municipio de San Salvador, El Verde, Puebla, en la Cámara, Fernando Ceballos, Miguel Ángel Méndez, a quien corresponda. A usted, si tiene una silla de ruedas, y a algunos le sonará como curioso, pero ¿quién tiene una silla de ruedas en casa? Muchas veces los parientes llegan a usar una silla de ruedas y la guardamos en un clóset por si se llega a ocupar. No me friegue, es como programarse para tener que ocuparla. Dele salida de inmediato. Avíseme, vamos por ella. Salomé, Iván Co. Sí, señor. Atenta a cualquier llamada de donación de silla de ruedas. Te encargo, por favor. Y de inmediato pasa por ella para entregársela a Miguel y que Miguel, a su vez, vaya a San Salvador, El Verde, Puebla, a entregar esta silla de ruedas, por favor. Claro que sí, señor. La clásica de la silla de ruedas, la gente quiere sentir el calor del sol, distraerse un poco porque pasa, es ley de vida, cuando recién enferman, todo el mundo lo saca a dar la vuelta y a la semana ya pesa mucho, que bien estorba y que bien da guerra. Así es, ¿eh? No, no, ustedes no piensen, ay, esos son malos. No, así es la vida, así es la vida. Así es la vida de gacha. Bueno, vamos a casas fracturadas. Vamos a casas fracturadas. Hola, buenas tardes. La señora Noemí. A sus órdenes. Hola, señora, ¿cuál es el problema que tiene? Tenemos una situación muy grave al grado de que no tenemos dónde vivir. Pásele para que vea. Las imágenes de estas casas hablan por sí solas. Cuarteaduras, paredes desprendidas, techos detenidos con fustes, hoyos, losas y vidrios rotos. Así empezó esta pesadilla para los vecinos de la colonia Villa de las Flores, en Coacalco. El 23 de marzo hubo una explosión donde se retumbaron todos los vidrios y se escuchó como si hubiera caído algo muy pesado. Mi casa está dañada en un 60 por ciento en recámaras, dos recámaras, el baño, la cocina, el comedor, la sala. Empezamos con cinco, ocho casas en una manzana y ahorita ya aumentó a 18 casas. Este problema está avanzando. Y así, el patrimonio de estas familias amaneció entre escombros y de un momento a otro se quedaron sin nada. A raíz de estos problemas, por lo inseguro de nuestros hogares, a mí me sacaron de mi casa. La impotencia que sentí, no se la puedo describir porque llevaba a mis hijas en brazos, corriendo, y ya no sabemos sobre qué estamos parados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro patrimonio? Lo que más le preocupa a los habitantes de las calles de Juncos y Jaramangos es que no saben qué fue lo que ocasionó el incidente y tienen miedo de sufrir un accidente. Por eso, acudieron con las autoridades municipales y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Senapred vino a hacer el estudio de suelo y estamos en espera de los resultados, conjuntamente con los resultados que le entregue el municipio del estudio topográfico. Los afectados solicitan apoyo pues ahora no solo tienen que pagar los créditos de sus viviendas que están inhabitables, sino también están pagando renta para no quedarse en la calle. Yo pido que nos reubiquen y que si nuestras casas son seguras para habitar, que nos apoyen para reconstruirlas y reforzarlas. Tener seguridad, que vivan nuestras familias bien. Por humanidad, necesitamos su apoyo. La situación es crítica para estas familias y ahora solo esperan llegue una pronta respuesta de las autoridades que les permita dar una solución a su problema. Teresa López, a quien corresponda. A ver, si tienen las casas en crédito, si hay un crédito, deberían tener un tipo de seguro, ¿no? Debe tener algún tipo de seguro que tiene que amparar esto. Lo que más angustiados los tiene es que empezó en cinco casas, van en 18. La explosión nadie sabe todavía qué es y urge una respuesta. Yo creo, señores, que a lo mejor tiene una respuesta después de que den el peritaje de qué es lo que sucedió. Vean las casas nada más. Y ni quien pueda vivir ahí, ¿eh? Bueno. Nadie sabe lo que sucedió. Mire, vamos a hacer un llamado al licenciado David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco de Berriozábal. Estoy seguro que el presidente municipal va a atenderlos. No es una bronca que él haya... A ver, vamos a hacer explosióncitas. Pues no, nadie las provoca. Esto hay que revisar qué tiene el subsuelo. Si son zonas de minas, acumulamiento de gases, no sé, no sé. Tendrán que revisar y el peritaje tendrá que avisar qué es lo que sucedió. ¿Que está delicada la cosa? Muy delicada. 18 casas en una calle y a lo mejor esto ya no es habitable. Pero si están en crédito, ¿por qué no han dado respuesta o el banco, el infonávit, o la aseguradora, o quien tenga que dar respuesta por ello? Vamos a seguir muy pendientes de todo esto. A ver, por favor. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Samia, nada más investigame hacia la presidencia municipal de Coacalco. Si ya saben algo, ¿no? Cómo no, señor, con mucho gusto. Estamos tratando de tener una vía telefónica con el maestro procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Vuelvo. Hay mucha gente que pregunta en Xochimilco qué está sucediendo. Otros ya lo saben y algunos más ya lo usaron. Quiero decirle que en más de 5 hectáreas de la zona chinampera, en un nuevo concepto de turismo, de aventura y recreación aquí en el Distrito Federal, usted puede hacer paseos en kayak, pesca recreativa, en estanques, evidentemente prefabricados para esto, temazcal, aquella colección ancestral, encerrado ahí en el vaporcito, es maravilloso eso. Lunadas, renta de cabañas, campismo, educación ambiental. Si no escuchó bien, dije Xochimilco. Esto es en la zona metropolitana, en la zona del Distrito Federal, donde puede encontrar usted esto. Y para platicarnos un poquitito más de este programa de ecoturismo, Michmani, tengo al biólogo Adolfo Uriel González, monzón jefe de delegación de Xochimilco. Adolfo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias, Jorge Garralda, como siempre, en este importante programa que todo el país ve, de verdad, me da mucho gusto, no, saludarte. El gusto es mío, mi querido Adolfo. Y aquí una cuestión importante, Xochimilco, no nada más ya es un paseo, en la clásica, este, trajinera, ¿no? Sí, desde luego, mira, estamos buscando, pues yo como biólogo y oriundo aquí de Xochimilco, primero, hacer dos cosas, darle opción a los dueños de la tierra en tierras abandonadas ya de la zona chinampera, y de tener el crecimiento urbano es una forma amigable de decir ya hasta aquí llega la invasión a la zona chinampera, pero dando una opción. Por eso es tan importante este programa, Jorge, que estamos ya lanzando a todo el público, a toda la ciudadanía, donde nos ofrecemos lo más bello de la naturaleza, como es Xochimilco, en su máximo esplendor, una limpieza absoluta, eso sí se los prometemos a quien venga, y que además puedan disfrutar ya no solamente del paseo de una o dos horas, sino pueden quedarte aquí en cabañas cómodas, perfectamente vigiladas, con seguridad las 24 horas, y pueden pasarte un sábado y domingo feliz con toda la familia, Jorge. Oye, pues invíteme un fin de semana a pasarlo ahí, se me antoja, se me hace muy interesante que en el Distrito Federal vaya a tener un lugar para pasar un fin de semana completo, no nada más de ida y vuelta, se me antoja, se me antoja eso de la cabaña, ¿está para descansar? Está para descansar en un lugar paradisiaco, como es el interior de Xochimilco, pero además, mira, además de la cabaña, tenemos unas verdaderas joyas, como es el Temazcal, que es una visión cosmogónica de Xochimilco, donde solo tiene que ver con la parte espiritual, con la parte medicinal, donde sale uno renovado, porque es un baño sagrado, muy antiguo, y que está de verdad al alcance de toda la ciudadanía, tenemos callar, recreativo increíble, cada persona va con su instructor, no hay ningún peligro, van con su chaleco, bien protegidos, es un asunto de primer nivel, tenemos una cabaña enorme, un centro de recepción de visitantes, donde lo reciben en el idioma que quieras, en náhuatl, en español, en inglés, en francés, estamos preparados de verdad para recibir a toda la ciudadanía, y sobre todo ahorita este verano, vénganse a pasar unas vacaciones felices como nunca a Xochimilco. Me brinca eso de vénganse a pasar unas vacaciones a Xochimilco, porque Xochimilco nos acostumbró nada más a la trajinera, al paseo de dos horas y se acabó, pero ahora pasa un fin de semana, descansar, kayak, temazcal, pesca recreativa, lunadas, comida, bueno, a mí se me hace brutal ¿cómo lo ha aceptado la gente? Excelente, de verdad que tenemos un crecimiento, así como nos tardamos años en posicionar las trajineras y ahora se ha convertido en un paseo, mira, en ocho meses esto se ha convertido de verdad en un asunto bellísimo, porque hay para todos, para todos, mira, campismo, tenemos espacios bellísimos, bien podados, con pasto, con flores, pueden traer su casa de campaña o aquí les damos casa de campaña. No, no, esa parte sí, así se necesita espíritu, ¿eh? Ahí sí, ahí no me anoten. Para los que no, es una cocina, un restaurante de primera calidad, con la mejor gastronomía que puedas haber visto en cualquier parte del mundo y de verdad que es un asunto bellísimo, algo como nunca, se puede observar la flora, el ajolote, que es una especie ya amenazada y casi en peligro de extinción, aquí lo estamos rescatando, aquí pueden ver cómo se producen las hortalizas, cada niña, cada niño, cada familia puede venir y ver cómo se produce el valor que tiene ancestral esta actividad milenaria de los productores de Xochimilco, pueden desde su paseo cortar flores, comprarlas, adquirirlas, de verdad que es algo las plantas medicinales que hay en Xochimilco y sobre todo esa comodidad de verdad como nunca que pueden tener desde su cabaña, desde su comedor o hacer la actividad más deportiva. Muy bien, estoy viendo imágenes mientras vamos charlando del lugar, yo creo que a mucha gente se le va a antojar descansar y pasar un fin de semana en Xochimilco completito, no nada más de ida y vuelta, estoy seguro que la van a disfrutar. Felicidades y estoy viendo que la promesa fue cumplida, por eso he estado hablando con todos los delegados, presidentes municipales con los que tuve la oportunidad de platicar al principio de sus mandatos y escuchar la promesa y hoy muchos de ustedes me dan la sorpresa de que ya son hechos lo que me habían planteado, ya son realidades lo que se está viviendo, les deseo todo el éxito, está ubicado en Periférico Sur sin número a un costado del embarcadero de Coemanco, funciona de martes a domingo de 9 a 8 de la noche, de 9 de la mañana a 8 de la noche, lo podrá disfrutar, bueno, la gente que se queda a dormir evidentemente no lo sacan a las 8 de la noche, los que se quedan a dormir es otro tratamiento porque usted está hospedado ahí. Pues felicidades, Adolfo, felicidades en una buena y cuando menos se lo esperen soy inquirino ahí en una de esas cabañas. Claro que sí, aquí te vamos a recibir de verdad con muchísimo gusto y como siempre mi más sincera felicitación por este programa que tiene un contenido social que todos estamos de acuerdo en que es el mejor. Te lo agradezco mucho, un abrazo al delegado de Xochimilco, al biólogo Adolfo Uriel González Monzón y por allá nos vemos, mil gracias, hasta luego. Hasta luego. Xochimilco, qué rico. Sí cuesta trabajo que pienses va a pasar un fin de semana en Xochimilco, como no sea que tienes casa y vives en Xochimilco no lo veo, porque en Xochimilco nos acostumbramos a eso de la trajinera, dos horas vas, comes, te regresas, vas a algunos espectáculos en la zona de Chinampas, está bien, está bien, pero esa parte ya está muy bien posesionada, la gente lo conoce, los turistas llegan a México y quieren ir a Xochimilco y los llevamos a Xochimilco, algunas bestias dicen por ahí que es la Venecia mexicana, es Xochimilco, no hagan comparaciones, siempre la mexicanidad es vamos a compararnos con, no, Xochimilco, como en Xochimilco no hay dos, déjese de ahí de cosas, pero bueno, y ahora la oportunidad de hacer campismo para los amantes de la tienda de campaña, yo lo respeto mucho, pero yo si no soy candidato a eso, no, 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 si voy a descansar me gusta hacerlo completo y los que van a la tienda de campaña les gusta porque el contacto con la naturaleza y te acuestas y te levantas como si tuviera que ir caminando una mana de elefantes encima y no, 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 la gente lo goza y lo lucha por hacerlo diario, les deseo mucho éxito a los campistas. Bueno, Jonathan Briones estuvo en Tlagua que le preguntaban dónde está mi dinero, veamos quién lo pregunta y por qué. En 1999, la señora Susana Bautista viajó a los Estados Unidos con la finalidad de buscar mejores oportunidades para su familia, sin embargo, en el 2002, durante su jornada laboral, sufrió un accidente que cambió el rumbo de las cosas. Yo me encontraba trabajando y un montacargas me cayó encima y me desbarató los dedos de mi pierna izquierda y me la dejó bastante mal. Debido a esta situación, la señora Bautista tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y fue indemnizada con tres cheques por la cantidad de 43 mil dólares cada uno. Con estos cheques yo regresé a México a empezar una nueva vida y a pagar mis deudas. Cuando fui a cambiar estos cheques me dirigí a una casa de cambio llamada Letare, donde me atendió la señora Leticia Hurtado Acosta. Me dijo que los dejara porque no me los podía cambiar al mismo tiempo porque era mucho dinero. Sin embargo, solo fueron cambiados dos cheques que realizando la conversión en moneda nacional le fueron pagados por la cantidad de 475 mil pesos cada uno. El tercer cheque la señora Leticia me dijo que se lo dejara de esa manera ella me ayudaba a mí y yo la ayudaba a ella a trabajar el cheque. Después, pues ya no me dio el dinero, me dio largas y nunca más me volvió a atender. Señala la señora Bautista que después de este hecho la señora Leticia Hurtado, propietaria de la casa de cambio cuyo nombre era Letare, le cambió el nombre y ahora se le conoce como Brasilia. Debido a esta situación, la señora Bautista inició una averiguación previa, la cual fue consignada al juzgado número 43. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido ninguna noticia sobre el dinero faltante. Cuando hablé con la señora Leticia me dijo que ya no me iba a pagar nada porque la había demandado y que la hiciera como quisiera. Me siento mal porque no puedo trabajar. Dependo solo del dinero que me dieron y todavía tengo dos niños estudiando. No se vale que esta persona me haya hecho esto a mí porque no sé a cuántas más haya defraudado. Lo único que yo quiero es que me devuelva mi dinero, que cumpla, que no se vale que me haga esto. Hoy en día la señora Bautista pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que le rindan cuentas de su dinero. Con imágenes de Héctor Cuenca, Jonathan Briones, a quien corresponda. Dice que no le va a devolver nada del dinero por haberla demandado y que le haga como quiera. Primera, ya tenemos permiso para hacerle como uno quiera. Segunda, tengo una duda. Si no le hubieran demandado, ¿ya le hubiera entregado el dinero? No, es que son esas cuestiones, ¿no? Si te demando, no me pagas y si no te demando, tampoco me pagas. Pues mejor te demando y nos vamos a ver si me pagas. Bueno, esto sea para pedirle al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez y a su apoyo en este caso. Hay muchos que piensan que las leyes son para violarse y que es fácil librarse de una bronca en México. Sí y no, radica en que esta mujer, la señora Susana Bautista, insiste, 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 hasta ganarlo o que lo deje y lo pierde fácilmente. Fueran 15 dólares, también se los reclamo, pero pues no largó tanto Pancho, pero son 43,814 dólares el cheque. Eso es una lanita. Bien, Sania José, ¿qué pasa? Sí, señor Garralda, tuvimos respuesta de la oficina del Procurador del Distrito Federal. Está en la línea Miguel Amalio Gómez. El licenciado Miguel Amalio Gómez es el jefe del general de la Policía de la Judicial del Distrito Federal. Es correcto. Muy amable, gracias. Don Miguel, gusto en saludarlo. Mucho gusto, señor Garralda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, la molestia y le va a sonar extraño porque muchas veces denunciamos a los malos elementos y pedimos su apoyo para que se esclarezcan algunos hechos. Aquí la cosa es totalmente distinta en esta ocasión. Tengo la petición de una mujer que fue perfectamente bien atendida por la Policía Judicial a su cargo, por el MP de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y después de esto los elementos fueron acusados de abuso de autoridad. Esto pues la verdad si nos molesta porque se están cumpliendo con su chamba pues nunca le vamos a atinar si vamos así y la petición pública que le hago al licenciado Miguel Amalio Gómez jefe de la General de la Policía Judicial del Distrito Federal es el apoyo para estos elementos y no lo estoy pidiendo yo lo está pidiendo la señora que vio todo el comportamiento de su gente. Encantado nosotros realizaremos cada vez que hay un elemento que está cumpliendo con su deber y tiene algún problema cuando es acusado de abuso de autoridad o algún siempre tendrá el apoyo jurídico por parte del área por así que la redundancia del área jurídica de la Policía Judicial para ver cuál es la situación por la que están atravesando si están cumpliendo y están dentro de la de los procedimientos y las normas que establecemos se le dará todo el apoyo al elemento de la Policía Judicial si vemos que hay alguna desviación de conducta bueno tendremos que tomar otro tipo de medidas y tendremos que dar vista a inspección interna y al Consejo de Novo y Justicia pero en este caso están siendo asesorados supervisados por elementos del área jurídica de la Policía Judicial para que se integre adecuadamente la averiguación correspondiente y tendrá todo el apoyo necesario le voy a hacer llegar completa la carta de puño y letra de la señora que a su hijo lo asalta y lo golpeó un muchachito de 16 años la Policía Judicial toma cartas en el asunto lo van a detener se pone muy violento este chamaco lo mandan al MP del MP al Consejo Tutelar los familiares de este joven en lugar de reeducarlo para que no asalte no robe y no golpee en lugar de ver que hizo una mala acción y que por eso fue detenido se va sobre la Policía Judicial y los acusa de abuso de autoridad esa es la historia a grosso modo pero si le voy a hacer llegar aquí todos los datos porque se nos hace muy justo proteger a un buen elemento y no pues no escamarlo para que la próxima vez diga no yo ya no atiendo nada me va como en feria le agradezco le agradezco mucho señor Garrardla por sus palabras obviamente nuestra obligación está cerca siempre la ciudadanía y atenderla y atenderla que esa es nuestra obligación se lo agradezco mucho le mando un abrazo saludable por favor al señor procurador al maestro Rodolfo Félix Cárdenas un abrazo para usted y su equipo y si le mando todos los datos porque si me preocupa que buenos elementos me los vayan a espantar y no quieran trabajar a los malos hay que echarlos a la calle pero a los buenos hay que protegerlos le mando un abrazo gracias señor Garrardla gusto saludarlo al licenciado Miguel Amalio Gómez jefe general de la policía judicial distrito federal no puede ser un caso donde los policías están cumpliendo y se las quieren voltear no aquí debería entrar el DIF para ver como fue mal educado ese canijo pero bueno ok me avisan que ya tengo a Jonathan Briones Jonathan Briones está en la zona de Tláhuac Jonathan Briones ¿cómo estás? Jonathan adelante te escucho ¿qué tal? muy buenas tardes nos encontramos en la delegación Tláhuac en casa de la señora Margarita García Servín quien hace unos días se comunicó con nosotros platicándonos que tenía un grave problema señora ¿cómo está? muy buenas tardes a ver platíquenos ¿qué es lo que le sucede? mire pues agredió su expareja a mi hija el 9 de junio ¿por qué le agredió su expareja? ¿cuál es el nombre de su hija? de mi hija se llama Lilia Jiménez García ¿y de su expareja? Jesús Arturo Uribe Garcés ¿por qué le agredió? por celos y porque ella ya no quería vivir con él ¿y por ese motivo la golpeó? así es ¿qué le causó? ¿qué le pasó? le lesionó la mandíbula con la cacha de la pistola la golpeó la golpeó con la cacha de la pistola así es oiga y a raíz de este hecho ¿no se levantó una averiguación previa en contra de esta persona? sí se levantó en la Benito Juárez pero el expediente no se sabe dónde quedó ¿no ha tenido noticias? no, ninguno ¿qué le dicen en el Ministerio Público? las autoridades echan la bolita uno con otro ¿le dicen que el expediente está perdido? así es ¿tendrá alguna foto de esta persona del responsable? esa es la fotografía del señor Jesús Uribe del responsable en golpeada a la hija de la señora Margarita Margarita García señora ¿qué ha sabido del señor del señor Jesús Uribe? pues al parecer nada más amenazas ¿qué le dicen? que los próximos somos nosotros ¿y usted cómo se siente? pues la verdad temerosa soy discapacitada y quisiera que se me hiciera justicia para que no me traigan de arriba para abajo y por eso acudo a ustedes para que ustedes me ayuden pues ahí está ese es el llamado de la señora de la señora Margarita García que hace un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y sobre todo sea justicia y se detenga esta persona el señor Jesús Uribe que se encargó de golpear a su hija Lilia Jiménez a ver Jonathan aquí me quedan algunas lagunitas y el tiempo está sobre nosotros quiero que por favor me tragas una información de a qué se dedica este hombre porque trae pistola y claro que sí aquí seguimos pendientes todas las cosas que me quedan ahí como una te lo encargo hasta luego gracias Jonathan muy amable bueno ¿a qué vamos señor? ¿vamos al hecho en México? vamos al hecho en México hecho en México alegre cantador y artista estas son las tres palabras que definen a Don Vicente un hombre de 84 años de edad originario del Estado de México toda mi vida me he dedicado a la artesanía mis primeras artesanías fueron hacer trompos valeros y hoyos actualmente me dedico a pintar acuarelas paisajes cosas típicas el gusto por los paisajes y el amor por nuestro México son las principales inspiraciones de Don Vicente y sus herramientas son papel pinceles y una gama de acuarelas pues no vas a comprar el papel y luego cortarlo según lo que voy a hacer si cuadros o separadores y ya hay que darle una con un trapo húmedo una lavadita al trapo así al papel porque trae como una grasita muchos dibujos los saco de de donde voy y veo algún este una callecita o una iglesita pues con mi lápiz los saco luego y ya dibujo los dibujo con lápiz y ya ya este los empiezo a pintar con la acuarela con gran talento este hombre combina diferentes colores para dar vida a sus pinturas y si ahí tengo mi mi agua y mis colores de algún lado para irlos diluyendo pues primero pinto lo que es este la luz de los paisajes con las sombras y luego ya las casas que llevan sombra por ejemplo pinto una casa las tejas luego pinto otra y así voy voy pintarlo lamentablemente hace dos años don Vicente fue afectado por una enfermedad conocida como mal de Parkinson pero esto no le impide continuar con su labor artística y pincelada tras pincelada termina estos maravillosos paisajes pues hasta sueño paisajes y luego como que se me graban y ya hay unas casitas le pongo el volcán y ya salió un paisaje ya por último pues la firma del pintor don Vicente es un artista mexicano que con sus obras demuestra que en México el arte nace de la mente y crece con el talento de las manos cuando yo veo un dibujo terminado me dan más ganas de pintar Julieta Cortés a quien corresponda mi gracias don Vicente San Juan Colindres te fascina pintar y no deja de hacer un hecho en México consuma lo que hacemos en México tengo 13 pinturas que nos ha enviado para compartir con ustedes y voy a compartirlas a las primeras 13 personas que nos llamen a quien corresponda bueno pues aquí están estas piezas para compartir con usted dele preferencia a los mexicanos o empieza a comprar pinturas de pagodas chinas que hacen los chinos y matamos la artesanía mexicana usted lo decide vamos al urbanito el urbanito estas historias las oigo tan seguido que ya hasta aparecen estampita de álbum porque se repiten y se repiten y se repiten según estaban metiendo tubos para el agua pero lo dejaron a la mitad ven de aquel lado abrieron mucho y no hasta ahorita no han hecho nada hasta allá abajo hay tubos hay material hay de todo los tubos tienen el sello de la CAEM o sea la comisión de agua del estado de México han dicho que lo van a continuar ya muy pronto porque ya ya les surge uy lo bueno es que les surge lo que sí es cierto es que los kilómetros de zanja abierta a lo largo del bulevar Ignacio Zaragoza no han sido de ninguna manera desaprovechados fíjese las usan hasta para disminuir la delincuencia porque hace como año y medio un bocho que era robado del DF vino y venía súper rápido porque lo seguía la patrulla y se estrelló y se cayó hasta acá abajo hubo muchas heridas eso sí la lucha contra el crimen lleva sus riesgos eso a quién se lo oí una vez se cayó una señora aquí pero no le pasó nada y también tiene riesgos como estos iba en segundo de kinder taparon los juegos y a mí me gustaba mucho venir aquí y ahorita ya voy a pasar a cuarto aclaro la niña va a pasar a cuarto pero de primaria y lo que ella no sabe es que toda esta tierra no se desperdicia puede aprovecharse mire cuando las señoras traigan aquí a sus hijos pueden pasar muy fácilmente el pasamanos y la resbaladilla ahora que también lamentarse de la resbaladilla pues lleva algún riesgo quiten la tierra para que todos los que vivimos por aquí podamos venir otra vez a los juegos Edgar Lozano Reina quien corresponda si no lo veo en imágenes no lo creo porque cuando la gente nos habla y nos pide que mandemos al urbanito es porque han encontrado cosas como esto que está viendo usted pero no doy crédito doctor David Korenfeld Federman secretario del agua y obra pública del gobierno del Estado de México por favor vea estas imágenes la resbaladilla de un día se nos va a quedar ahí enterrado el niño pero la ventaja es que si son chaparritos los niños en serio en esos pasamanos muy padrísimo y puede jugar a la tierrita la arenita no echen un ojo que gachos la infancia de por si no tiene que hacer mira déjalo correr al gordito vea como quedó enterrado a él si lo podíamos haber dejado pero bueno en fin nos vamos mi gracias no le di los teléfonos de las acuarelas para solicitar a ese 51-66-2313 para el interior de la república se lo podemos enviar con todo gusto 51-66-2313 a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio soy Jorge Garralda agradezco su presencia y le invito para que siga en esta emisión de A Quien Corresponda donde las historias son reales es lo que nos pasa a los mexicanos y todos los días tenemos algo que hacer por otro paisano y un consejo ¿sabe qué? no sé no sé no sé no sé no sé no sé